El huracán Doria ha sido el peor desastre en la historia de las Bahamas. Con vientos envolventes de 280 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5 azotó esta isla del Caribe en septiembre de 2019, afectando a más de 70 mil personas. Los residentes de la isla Abaco, que fue el área más dañada, están comenzando a retornar e intentar reconstruir sus vidas. Cuando un huracán se aproxima, uno no sabe realmente desde qué lado está llegando. Uno no sabe si es por la derecha o la izquierda. Es imposible saberlo. Entra allí donde encuentra un punto débil. Mi nombre es Maurice. Esta es mi casa, arrastrada por el viento. Y todo esto es lo que yo tenía aquí. Éramos cinco personas juntas. El viento soplaba muy fuerte y todas las ventanas y las demás cosas comenzaron a romperse. Primero intentamos llegar hasta la casa. Desde la casa debíamos regresar al vehículo. Tuvimos que quedarnos ahí por un rato y tuvimos que saltar de un vehículo al siguiente. Y así sucesivamente. Pero cuando uno está parado allí, en medio del viento, con chapas, maderas y todo tipo de objetos que pasan volando cerca de tu cabeza, con todo tipo de objetos volando, no tienes más opción que la de agacharte, que la de reclinarte con todo eso volando encima de ti, hasta que el viento se va calmando y entonces ahí sí te puedes mover. Mi hijo le dijo a mi esposa, cuidado con esa chapa que viene ahí. En el momento en el que se dieron vuelta, la chapa le pegó a él detrás de la rodilla y lo lastimó. Así es. No es para nada una tarea dulce. Nunca nadie pensó que iba a ser así. Siempre hemos tenido vientos leves, pero nunca algo de esa envergadura. Yo encontré el trofeo de mi hijo escarbando entre todas estas cosas. Y yo a ese trofeo lo he apodado el trofeo de la suerte. Mi hijo trabajó realmente duro para conseguirlo. Lo consiguió en la escuela, corriendo. Siempre era el primero en llegar. Es muy bueno en eso y eso me hace sentir muy orgulloso. Días atrás tomé una foto y cuando vio el trofeo se puso a llorar. Yo quiero lo mejor para él y por eso es que tuve que dejarlo ir. Porque ahí no hay escuela. Debe irse ahora. No quiero que esté aquí y vea todo esto. Mi trabajo. Soy operador. Manejo equipo pesado y manejo la mayor parte de las máquinas aquí. En eso consiste mi trabajo. Aún manejo las máquinas porque teníamos mucho material. Como por ejemplo contenedores que se habían dado vuelta y yo tenía que ponerlos de pie otra vez. Y los camiones también se habían dado vuelta y tuve que repararlos. Comenzar a limpiar el lugar y cosas así. Asegurarme de que todo quedara bien nuevamente. Todos han puesto sus manos sobre la plataforma. Ya saben. Y todos han limpiado y lo han hecho como se supone que debe ser. Porque uno no puede vivir con todo este lío alrededor y quedarse simplemente mirándolo cada día que pasa. Al menos lo tenemos limpio, ¿no? Tengo un dibujo de un plano para mi casa y quiero ser fiel al mismo. Así que bueno, tengo mi propiedad en Marsh Harbor y allí es donde mi mente se posó para construir mi casa. Mi nueva casa para mis hijos. Hay que tener un lugar donde uno pueda posar su cabeza. Y harás que todos tus hijos, todos puedan regresar. Y mi hermana vendrá. Algunos están en Canadá y otros en los Estados Unidos. Y estarán muy felices. Gracias.